Una vez la compañía pescara al río, al río Maule, por cierto, el padre Polán era un excelente pescador de salmones. Con su chupaya campesina y su puro encendido a medias, lanzó la caña y picó un gigante. Sus siete kilos o ocho kilos justificaron los setenta minutos de brega interrumpida. Pero padre, tire con fuerza, yo le ayudo. El nylon efectivamente se tensó peligrosamente y él respondió, —Mire, no, ¿eh? No hay que tirar, al contrario, debes dar nylon, soltar y soltar para volver a tirar, y así podrás sacar el pez. Yo guardé un silencio aceptador de las doctrinas del maestro. A los pocos minutos el padre Polán agregó, —Mire, lo mismo sucede con la relación de los adultos y jóvenes. Tú nunca debes tirar hasta tensar. Se puede cortar la relación. Pero si tú le das nylon, suelta las tensiones, lo conquistarás y podrás recoger, es decir, ganarte su confianza, y por lo tanto su amistad. Así lo tendrás cerca para seguir comunicándote con él. ¡Gracias! 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 bellas serán realidad juramos lealtad reunidos en consejo digamos libertad corazones nobles nos enseñan a forjar que nuestros mayores creamos el amor juramos lealtad reunidos en consejo digamos libertad no 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 Amén.